hola nuevamente estamos en un lugar donde ya les he mostrado muchísimas veces plaza españa a ver si saben por aquí pero ahora mismo les voy a llevar a un sitio que es el centro comercial las arenas y resulta ser que eso anteriormente era una plaza de toros pero lo convirtieron en un centro comercial porque en cataluña están prohibidas las corridas de toro y inclusive los circos con animales vamos a subir porque nos vamos a algo muy especial para ver si pueden ver ahí está el ascensor del centro comercial pero ese es pago ese por ahí no van a subir vamos a subir por dentro subimos a la última planta 4 hay una exposición donde les muestra cómo fue que se hizo el centro comercial porque de verdad es una logística o sea tuvieron que poner muchas bases levantar casi que un centímetro por día la estructura para poder mantener la fachada bueno fue una logística que no me la estudié pero ustedes la pueden ver aquí en el centro comercial vamos a caminar hacia allá para la sorpresa que les dije les dije que les iba a gustar toda la vista una de las mejores vistas de barcelona y gratis que tal y esa es la gente que está pagando en el asesor estamos dando una vuelta 360 donde pueden ver muchísimas cosas de barcelona allá vimos plaza españa que se les acabo de mostrar hacia este lado podemos ver la barceloneta que esperamos ir para allá hoy y ya saben que me encanta se los 3 en el primer vídeo que hicimos conociendo la ciudad eso que venga y al final es momento de bajar allá atrás dejamos el Arenas de donde venimos estamos caminando al EMNAC que es el museo de Montjuic realmente aquí están las fuentes mágicas que en las noches hacen un espectáculo con música espectacular consulten los horarios en las páginas de turismo porque está súper bonito vale la pena de hecho ahora mismo están encendidas miren esto sin duda es algo que hay que ver en barcelona es muy común que la gente crea que este es el castillo de Montjuic pero no es así este es el museo pero el castillo realmente de Montjuic está del otro lado importante ojo con las carteras con los bolsos porque cada quien anda en lo que anda ya saben como es y i y y y y y y y y y eso que ven ahí es la sagrada familia genial Hemos estado caminando por aquí y ahora vamos a coger el autobús 150 para ir al castillo que les estaba hablando hace un ratito yo nunca he ido así que será nuestra primera vez todo esto se puede caminar hay muchísima gente haciendo ejercicio que no es mi caso les tengo un super dato hoy es domingo y a partir de las 3 de la tarde el castillo de Montjuic es gratis así que vamos a esperar 15 minutos para entrar sin pagar decisiones decisiones bienvenidos al castillo de Montjuic vamos a puntualizar este lugar tienen que venir porque es muy bonito tienen una vista espectacular de la ciudad además que tiene muchísima historia que paseo está muy aprobado otra parada de este paseo volvimos a coger el 150 el autobús y nos bajamos en Miramar y están listos uno dos y la razón por la que vinimos a esta parada es porque nos vamos a montar en el aérico del porto o teleférico del puerto y es para bajar directamente a la barceloneta y nunca me he montado y Xavi no hacía esto de que estaba muy 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 pequeño con su familia así que estamos los dos prácticamente estrenándonos en esta aventura y caímos en la barceloneta allí está el aeri de donde veníamos es algo para hacerlo una sola vez a ver cuesta 11 euros por persona pero bueno está muy bien para un día de paseo distinto vamos a comer ya estamos dando por terminado este día de paseo acabamos de salir de comer unas hamburguesas para el final perfecto es una opción para un segundo día si vienen a barcelona el primer día ya lo hicimos acuérdense se los voy a dejar por ahí el link y esto es una buena opción de segundo día pero voy a hacer más porque dependiendo del gusto de cada quien de pronto alguien prefiera hacer otra cosa y hay demasiadas cosas para hacer aquí en la ciudad ya saben regálame una manito arriba por favor suscríbete al canal si no lo has hecho que espero que sí obviamente que sí y compártelo el vídeo a alguien que venga a barcelona o que viva aquí hay gente que vive aquí que no conoce los sitios que coloco puedes creerlo ya me han escrito les mando un gran beso un gran abrazo y nos vemos la próxima semana ya casi se me cae chao ¿bailamos? no ¿baila conmigo? la 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 el el la el el y el el ¡Suscríbete al canal!